Muchos meses antes del rodaje se ha estado trabajando en un diseño de producción para que todo funcione dentro del entorno de la película. En esta película la verdad que sí que metemos muchos efectos físicos, pero también estamos muy apoyados por los efectos visuales. Hoy en día la gozada es eso, con los efectos físicos y apoyados por los visuales podemos llegar mucho más arriba. Gracias.